Profesor Luis Omar de Moura, en una nueva etapa de esta selección peruana de voleibol, hace puertas del premio mundial que nos puede dar una clasificación a este máximo certamen. ¿Cómo está el equipo, profesor? ¿Cómo van las seleccionadas? ¿Y cómo se está preparando para, además, este cuadrangular que se va a realizar el fin de semana en Liga? El equipo viene trabajando muy fuerte, la equipo tiene se dedicado mucho a los entrenamientos, ha crecido y ha mejorado su juego a cada entrenamiento, a cada día, y esta competencia aquí en Lima, contra equipos tradicionales de voleibol brasileño, creo que va a nos ayudar bastante para que, en esta reta final de preparación, tengamos todas las informaciones necesarias para llegar bien a Arequipa y intentar conquistar esta tan sonada vaga para el Mundial 2018. Teníamos la duda sobre el hecho de hacer un cuadrangular en Lima cuando el premio mundial será en Arequipa. ¿Por qué hacerlo aquí? ¿Por qué hacer el cuadrangular en Lima y no hacer un cuadrangular, de repente, en Arequipa, para probar cómo anda el equipo de acuerdo a la altura y el clima de la ciudad? Estamos tomando todos los cuidados para la aclimatación a Arequipa, como el 1 de outubro, unos 10 días antes. A equipe tiene una estructura fantástica de entrenamiento que, tal vez, no encontramos en otro lugar. Entonces, la opción es continuar concentrados aquí en Navidena y entrenando fuerte. Vamos recibir tres equipes brasileñas aquí para un torneo. Entonces, tener el placer de jugar en Lima, que es siempre muy importante. Tenemos nuestra torcida, tenemos un pessoal que siempre acompaña la selección peruana. Entonces, jugar en Lima es siempre muy importante porque estamos sediados en Lima y después vamos para Arequipa, ahí sí, solo con foco para la competencia que classificará una equipa para el Campeonato Mundial 2018. Importante que vengan tres de los mejores equipos del Brasil a probar esta selección, ¿verdad? Sí, sí. Y con jugadoras que la convivencia diaria con nuestras jugadoras va a ser muy importante para el amadurecimiento. Yo tengo hablado ya algunas veces y falta para esta joven y para esta nuestra equipo que es muy joven para tener contacto con grandes jugadoras, con grandes selecciones, con grandes times. Entonces, la convivencia en los próximos cuatro días diariamente con jugadoras campeanas olímpicas, con jugadoras que ya hicieron historia en el voleibol brasileño y en el voleibol mundial. Y equipos que están prácticamente encerrando también la preparación para la principal competición de la temporada, que es la Superliga Brasileira. Están aquí en el Perú. Están aquí en las dos equipos que van a jugar por el título de la Superliga, que es la equipo del Vone Nestlé y la equipo de Minas, y una equipo del Fluminense que viene bastante modificada en la temporada pasada, con jugadoras con mucha calidad y tengo certeza que va a ser una equipo que va a estar brigando también por las primeras posiciones de la Superliga Brasileira. Entonces, solo este mi relato muestra el cuánto vamos tener dificultades acá. Y espero tener bastante dificultades. Espero que las equipes brasileñas jueguen al máximo para que tengamos la posibilidad de jugar contra equipes y contra jugadoras importantes. Y eso va a ser importante para el crecimiento de estas jugadoras en este primer año de trabajo. Profesor, el equipo, ¿cómo está físicamente? ¿Cómo están todas, todo el plantel en el aspecto? De repente no tanto de peso y eso, porque las vemos que varias de ellas han bajado de peso, están bastante bien. Pero en cuanto a lesiones, en cuanto a la formación. El equipo está bien. Tengo solo una jugadora que está en el departamento médico, que es Coraima, que está sintiendo un problema en la rodilla. Pero la equipo está muy bien. Creo que no adiante hablar. Convido a toda la peruana que vaya al Coliseu Bonilla y vea de pronto el crecimiento de nuestra equipo. Un mensaje a los aficionados que de repente todavía no saben que este fin de semana hay un torneo, un cuadrangular con equipos brasileños y la selección que sea lista para el premio mundial. Convido a toda la peruana que va a assistir el Final Four. La primera partida del torneo ya muestra la calidad de este torneo. La primera partida de Minas Tennis Club. Y voy a recibir las equipes que van a brigar por el título de la Superliga Brasileira. Entonces, quien fuera al Coliseu, además de apoyar la equipo peruana, va a ver en cuadra grandes jugadores y grandes equipes que tengo certeza que van a venir aquí para disputar el título y no para un torneo amistoso. La rivalidad de estas equipes brasileñas. Vamos entrar en medio de una guerra y por eso estoy bastante animado con todo lo que la selección peruana va a vivir en este final de semana. Una rivalidad muy grande de las equipes brasileñas con la selección peruana en medio de esta guerra. Así es, histórica además. En medio de esta guerra que tengo certeza que va a ser importante para el crecimiento de nuestras ticas. Profesor, muchísimas gracias. Gracias.